Sin ataduras, es presentado por John Fuss. John Fuss te ayuda a crecer manteniendo el fuego de tu esencia urbana, creativa y auténtica. Por eso también nos ayuda a mantenernos jóvenes por siempre, porque no olvidamos nuestro camino y eso nos hace seguir adelante. Celebrá el día de las infancias siendo vos mismo, conociéndote en cada paso. Elegí tus zapas en johnfuss.com y festejamos todos los días. Somos así, como vos. Auténticos, de pieza a cabeza. John Fuss. Conseguilas en www.johnfuss.com Y la presentamos, estaba muy anunciada en las redes sociales, todos los pibes, supermanijas, Nathalie Pérez con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Estabas intrigada por los chicos del Zoom. Preguntaba en qué parte de la Argentina estaban. Ahí ya está. Mira, Luz Valdez en Ushuaia, Tierra del Fuego, Maxi Gras en La Rioja, Robertino en Córdoba y Rocío en Salta La Linda. Yo soy el segundo Robertino que conozco en mi vida. ¿Ah, sí? ¿Quién es el primero? Un compañero de la primaria. ¿Seguiste en contacto? No, ¿sabes que no? Noviecito, que te lo acordás. No, no, no. Un amigo de la escuela pública, la escuela número 9 donde iba yo. Ahí va. Me enteré que tuvo mellizos, pero no seguí en contacto. O sea, los toqueás en las redes. No, no, algo de... No, ni siquiera... Realmente no, no sé, nunca lo busqué. Lo voy a buscar. No es tu amigo al que le dijiste, si no somos papás a una determinada edad, nos juntamos y él ahora está en Europa. No, ese es otro. Ese es otro. Perfecto, muy bien. Eso me gustó un montón, vos sabés, porque yo llegué a la hora del, viste, de necesito, se me pasa la hora para ser madre. ¿Querés ser mamá? Sí, pero me separé. Ah. Y justo leí tu anécdota y dije, tendría que haber buscado a alguien como vos y prometernos de ser padres juntos. Bueno, igual él me falló, o sea. Pero por suerte él formó una familia hermosa, adoptó dos nenes espectaculares, así que siempre está esa opción. ¿Y vos qué onda? ¿Tenés ganas de ser mamá o no? Sí, me gustaría mucho, la verdad. Pero bueno, también es un plan que me gustaría tenerlo con una pareja. No sé si a hoy pienso en tener un hijo sola. Ahí va, ahí va. Igual, o sea, tampoco lo descarto, pero no es algo que hoy lo piense. Escúchame, Natalí, estamos rodeados de pibe, del piberío. Me gusta. Tenemos chicos de 17, 18 años aproximadamente. Tenemos quinto año de una escuela de San Isidro, la escuela número 19. Exactamente. Se van a viajar egresados. Si nosotros, aunque más o menos sabemos, más o menos no, sabemos un poco de tu vida. Bastante. Bastante. Queremos que nos cuentes qué hacías vos a la edad de ellos. Bueno, a la edad de ustedes me fui a viajar egresados y la novela en la que trabajaba vino conmigo a viajar. ¡No! Eso es tremendo. Así que además de estar de joda, trabajé. Pero pará, ¿cómo que laburaste? Eso es increíble. Y bueno, son cosas que pasan en este mundo. Pero qué, te ibas de joda al boliche y después tenías que ir a laburar. Cuando volví a mí... ¿Eh? Porque no vamos a decir que no, no. Vamos a decir que no, sí, sí. ¿Salía el guión ahí? ¿A quién me habló? ¿Acaso? ¿Salía o costaba? No, sabés que por suerte estuvieron copados con esos y solo eran clips. Como que supuestamente el amor que tenía en la novela en ese momento venía a buscar. Yo me iba enojada y él venía a buscar. Esta misma novela. Frecuencia 04. ¿Cómo veías? Frecuencia 04. Y él venía a buscarme. Y a charlar. Ahora que lo ves con el diario del lunes, esa cosa de trabajar mientras, bueno, todos tus compañeros y tus amigos estaban de joda básicamente. ¿Cómo lo ves? Hoy me parece que fue un poco invasivo. Pero bueno, eran las reglas del juego y yo no me quería perder mi viaje. Y tenía un compromiso también laboral. Trabajo desde que tengo 10 años. Así que, nada, era lo que tenía que hacer. Igual ya por contrato habíamos dicho que yo iba a ir a ese viaje. Pero bueno, era o vamos con vos o te lo perdés. Y no, vengan conmigo. Claro, claro. ¿Qué opinaban tus amigos en el viaje regresados mientras que vos estabas rodando? ¿Qué hacían ellos? No, ¿qué pensaban? Y mi grupo a mí decíamos, tipo, no, no te la dejamos llevar. Ah, no, sería con nosotros, obviamente, haciéndome el aguante. Me acuerdo que el peor momento fue, estaban sacándose la foto, la de la bandera, la clásica, la nieve. Sí, la típica. Y yo estaba arriba grabando. No, ¿y tú no saliste la foto? Ah, sí que no. Empezaron todos a llamarme y yo bajé corriendo por la nieve, me hice una bola, todo, quilombo, y llegué a la foto. Pero después una amiga mía se cayó de la aerosilla, por suerte, cerquita. No. Tengan cuidado, atentos, atentas. No, se van a mar de plata, se van a mar de plata. Ah, ok, ok, ok. Se van a mar de plata. Bueno, igual, cuidado, atento con los precipicios, con las colleras. Hay que tener cuidado en el viaje regresados. Siempre con conciencia, chicos. Esta vida es muy hermosa. Y no estuve cuando se cayó y después me sentí mal porque no la pude ni ayudar ni estar. Claro, claro. Eso no me gusta tanto. Vos decías que te conocías un solo Robertino. Vamos a Córdoba, nuestro Robertino, el segundo Robertino de tu vida. Tiene una pregunta para vos, Natali. Hola. Hola, Natali. ¿Cómo estás? Hablé un poco de lo que venías diciendo con esto de la culpa y de la profesión. ¿Te pasó de perderte cumpleaños, eventos, cosas que querías hacer por seguir tu sueño y tu carrera? Sí, obvio. Me perdí de un montón de cosas importantes. No me arrepiento porque también gané otro montón de cosas importantes en mi vida. Por suerte, sigo en este camino, que es el que elegí cuando era muy chiquita. Quizá antes de nacer. Vaya uno a saber. No lo sé. No tengo esa respuesta. Pero sí, me perdí muchas cosas. Sentís que vos, empezando tan de chica, a los 10 años en la actuación, estuviste muchos años en la actuación, hasta que viraste a la música. Sentís que con la actuación se pierde más siendo chico que lo que hubieses perdido si hubieses estado directamente en la industria de la música. No, no lo sé. Creo que trabajar de tan chiquitos, en lo que sea que trabajes, hay un montón de cosas que uno se pierde. Pero, no, no sé, porque si hubiera sido muy famosa en la música y reconocida y tenés que andar viajando por el mundo, cantando... Muy linda. Cantando por todos lados, también eso, no sé, vivir en aviones, como no, no sé. Era complicado igual. Sí. Y hay algo de eso de antes, vos entraste muy chiquitita, pero cosas que vos veías desde lejos de la tele, que romantizabas y de repente entraste ahí y de chica te topaste con una realidad que decís, tú, esto no está bueno. Bueno, obviamente lo que vemos en la tele siempre tiene una magia. Claro, es la magia de la tele. Lo mismo, mismo este programa, como ahí se termina la escenografía, pero quien está... No lo cuento. Es que no es verdad. Perdón, por romperme la ilusión. Nunca se termina. Al toque, es la primera vez que entré al estudio de chiquitita, se me destruyó toda la ilusión de lo que yo soñaba, lo que veía, de la magia. Eso es tremendo. Pero, o sea, porque vos decías una niña, además, que lo mirabas con esos ojos. Obvio, pero automáticamente aparece otra magia, ¿no? Como la de estar ahí y ser parte del cuento. Eras una chiquita. Y saber que había otros niños, otras niñas que iban a estar mirando y que iban a flashear con lo que yo estaba. Sí, pero sin embargo seguiste, dijiste, no es que, ah, no, no es como yo pensaba. Ah, no, no, no. Dijiste, o te costó, dijiste, che, no. No, 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 para nada. De hecho, por eso digo, como, lo que me encantó es ahora estar de este lado del cuento y hacerles entrar en ese mundo mágico a las personas que estaban mirando. Y tu primer beso fue en la tele también. Mi primer beso fue en la tele. ¿Cómo que tu primer beso fue en la tele? ¿Cómo que tu primer beso fue en la tele? No, era muy chiquita. Sí, 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 horrible. ¿Tu primer beso fue en la tele? No, no fue horrible. O sea, fue horrible la sensación. Yo me sentía muy mal. Me daba mucha vergüenza, mucho, mucho, mucha vergüenza. Me acuerdo que los técnicos me cargaban, que era el día de mi cumpleaños. Decían, oh, mirá qué regalo, porque encima me tenía que dar un beso. ¿Era el día de tu cumpleaños? Sí, 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 fue tremendo, fue todo espantoso. Con Benja, que aparte todas morían por Benjamín. Todas. Entonces como que los técnicos decían, ah, bueno, vos también. No, 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 cero. O sea, en este momento me siento, no, fue horrible. ¿Por qué te parecía tan horrible? No sé, no, no era como una edad para abusar, ¿no? Era la primera vez, aparte, primera vez en televisión. Claro, es como, imagínate. Es horrible el primer chape, chicos. O sea, te chocás los dientes, lo hacés todo mal. Sí, igual este fue un beso de niños, ¿no? Claro, sí. Como un fisco, pero igual para cuando tenés 10 años. Es un montón. Besar en la boca a un varón. ¿Lo cambiarías eso? Digamos, con el diario, todas estas cosas te las pregunto con el diario del lunes, ¿no? No se puede cambiar el pasado. No, cambiar, digamos, si pudieras elegir que se cambien las cosas en la televisión, que no sé, que esa escena la puede evitar. Bueno, ya creo que, no sé, no sé, también es muy finito. Todo muy finito. Y sí, también, 10 años de quinta. Pensé que ibas a decir una edad más alta. No, no, digo, porque decís, bueno... ¿Eras muy chiquita? Era muy chica, sí, obvio. Ni siquiera podía decir, che, no quiero hacer esto. Claro. O sea, no, ni se me ocurrió quizá en ese momento. No se te pasaba por la cabeza, lógico. No, digo, me parece que está bueno que eso no suceda, que un niño no tenga que besar. Porque ahí hay un adulto que debe velar por si vos querés o no, digamos, porque son muy chiquititos. Sí, y le preguntaban. Claro. En ese momento quizá no estaba tan el foco en ese lugar. Hoy quizá se puede discutir un poco más. Pero bueno, hay muchas películas que hemos visto mundiales donde hay niños que quizá tienen que hacer escenas que decís, uy, qué fuerte, ¿cómo hizo este nene para hacer esto? Y bueno, también es eso, un poco las reglas del juego, lo que te perdés, lo que ganás. Me perdí de darme mi primer beso cuando yo tenía ganas, claro. Ahora, vos siempre contaste que fue muy importante en todo ese proceso que tuviste muy presente a tu mamá. Mi mamá y mi familia completa, porque la verdad que tengo hermanos, tengo un hermano y una hermana. Y bueno, a veces no podía acompañar mamá, venía papá, o mi papá trabajaba, venía mi abuela, o si no podía mi abuela, alguna de mis tías, como bueno, se iban turnando para... Claro, para comparar ahí, total. Bueno, recorremos el país, ¿te parece? Ay, sí, nos vamos ahora, ¿en qué nos vamos? Tomamos un avión, imagínate, en este momento estás en Aeroparque, te subís al avión, y hacemos unas tres horas de vuelo, Natalí, y caemos a Ushuaia. ¿Tres horas a Ushuaia? Sí, son tres horas, son a luz. Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Cuántas son, Luz? Sí, sí, apenas, hola, Natalí. ¿Cuántas pensaba que era? ¿Quién pensaba? ¿Ocho horas pensaba que era? Sí, tres horas. ¿Pensaste que era más? Sí, sí, pensé que eran más. ¿Tres horitas de Argentina es el más largo? ¿O Jujuy está más...? No, debe ser más o menos lo mismo. Creo que es Ushuaia, bueno, no sé. Hay que abrir un mapa. Bueno, llegamos a Ushuaia. Pero tampoco vamos a ver los kilómetros exactos, qué sé yo. Bueno, Luz, escuchamos. Así que te esperamos en Ushuaia cuando quieras, Nati, un placer. Yo quiero saber cómo fue este vuelco de tu vida hacia la música, ¿no? ¿Por qué decidiste agarrar las riendas de este rol tan importante y tan hermoso que es el camino de la música? ¿Y a dónde y a quiénes querés llegar con tus letras y con tu arte? Ya hace unos cuantos años. 2017. La primera canción fue pisando el 2018. Si alguno sabe contar rápido del 2018 ahora, díganme, porque yo ya me perdí en el aire. Cinco años, cinco años. Gracias. Mirá, en Ushuaia responden más rápido. Se ve que el frío se hace pensar. Bueno, ¿por qué? Mirá, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Luz. Luz. Lo primero que hice en televisión fue cantar en ATC. En ATC. Sí. Amo que digas ATC. Bueno, antes cuando yo canté era ATC. Era ATC. Y después grabé un disco a los 12 años que se llamaba Dance Kids, que eran canciones infantiles versionadas en música, tipo en mashup y versionadas en música electrónica. Y a los 11 empecé a estudiar comedia musical, que comedia musical es canto, baile y teatro. Entonces me fui formando para eso. Ya había tanteado lo que era la música y realmente me gustaba. Después me empezó a dar vergüenza. Empecé a actuar. En la actuación de repente me empezaron a hacer cantar. Como las novelas infantos juveniles siempre están relacionadas con la música y con el baile, con expresarse. En todas las novelas me tocaba que mis personajes canten. Y en Las estrellas, que fue la última novela que recuerdo haber hecho, creo, no me acuerdo. También me dijeron, queremos que Carla Estrella cante. Y yo decía, no, quiero que desafine Carla, quiero que cante mal, que sea un personaje gracioso. No sé. No, Nati, tenés que aprovechar. Bueno, después de ahí tanta insistencia, dije, che, yo este año, no me acuerdo, en los 18, en el 2018, ¿cuántos años tenía? Cinco años atrás, tengo 37, 32 años. Bien. Bueno, y dije, che, se me sentía que se me pasaba el tren. Claro, es ahora, dijiste, es ahora. Sí, dije, ¿cuánto más voy a esperar para hacer esto que me gusta? Por lo menos para intentarlo. Después nadie sabe si funciona, si no funciona. Por supuesto. Lo importante es que a mí me hacía bien pensar en esa posibilidad. Así que un poco fue por eso, para decir, che, es ahora, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, el presente siempre es el mejor momento. Nati, ¿tuviste alguna referente o algún referente como para decir, bueno, yo quiero ser cantante o quiero aparecerme acá? ¿O hay alguien que me inspire a llegar a esto? Inspiraciones muchas. Creo que toda la música que escuché en la vida en general y los trabajos que hice, todos me inspiraron a hoy estar en este lugar componiendo canciones, presentando mi tercer disco. Pero después, no sé, ¿qué es yo? Fabi Cantillo, Gilda, Natalia Lafourcade, Thalía, Shakira. Hay un montón de mujeres que yo veía en la tele o escuchaba en la radio y que admiraba y que en algún momento se me cruzó y digo, che, ¿alguna vez podría hacer esto? Y bueno, y acá estoy. Y vaya que lo haces bien, mirá, ahí tenemos una foto con Fabi Cantillo. Ay, con la genia de Fabi Cantillo. Mucha gente se llamaron para hacer a Fabi, ¿no? Sí. Claro, y no. No sé, no me animé. ¿No te animaste? No, y aparte mejor porque Mika lo hizo mejor que nadie en este mundo. Lo hizo muy bien. Muy espectacular. Lo hizo bien, pero ¿no te animaste o no quisiste? No me animé. Mirá. No me animé. Mirá. Me parecía como muy jugado, como iba a ser la cantante que actúa, que ahora actúa, que es una cantante. Como que no sé, sentí que todo iba a ser una confusión. Y me daba mucha responsabilidad. Está bueno. Y ahora no paran de decirme que con el pelo así estoy igual a Fabi. Nati, recién hablabas. No te iba a decir que te parece, pero amo, la amo. Estás bien, díganme que me parezco, que es lo que más feliz me hace, la amo. La amo y la admiro porque es una genia. Nati, recién hablabas un poco de la actuación y de la música. Yo te quiero preguntar, ¿qué te da la música que no te da la actuación? Un poco más de libertad. Libertad de tiempo, libertad de expresión, libertad de armar un equipo propio, de ser emprendedora de mi proyecto. Digo, quizá podría haber escrito alguna obra, pero ya tenía que ser escritor. ¿Te sentís al 100% en la música? ¿Qué? ¿Te sentís al 100% con vos en la música? No sé si alguna vez estuve al 100%. Creo que un poquito menos en el porcentaje. Pero eso puede ser por toda autoexigencia porque cantás hermoso. Yo siempre digo, esta tía es muy talentosa. Gracias. Pero de verdad, creo que está bueno. Pero lo dijo hoy cuando estábamos usando rutinas y dice, muy talentosa, muy linda, muy talentosa. Como que tenés todo. 25 millones de veces doy fe de eso. Y sos muy humilde, además. Yo creo que lo del 100% es como, si uno está al 100%, se relaja. Y creo que la idea es ir superándose todo el tiempo y tratando de mejorarse. Y siempre en el futuro uno quiere ser mejor. Crecer. Porque si no, si yo digo, estoy en el 100%, me relajo y ya está. Entonces creo que es eso. Como una búsqueda, como que siempre me guardo un poquito para lo que va a venir. La música también es una manera de cruzar fronteras. Digo, capaz la actuación te limita un poco al territorio argentino. Y con la música podés expandirte de otra manera. ¿Sentís que podés pasar? No, no porque, qué sé yo. Por ejemplo, trabajé en una serie para Netflix que salió en más de 200 países. O las novelas en las que actué se pasan en España, en Italia, en un montón de lugares. Entonces, no es que una cosa abra más fronteras que la otra. Pero sí, como decía, quizá en la música tengo un poco más de libertad de expresión. Nati, vamos a, perdón, vamos a La Rioja, ¿te parece? Me encanta. Ahí está Maxi. Aparte, me veo emocional cuando te escuché hablar, a ver. Me encanta. Nati, querida, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Te esperamos por La Rioja próximamente. Y nada, te quería consultar, Nati, porque bueno, sacaste una última canción que se llama Es un look, la produjo Mariano Otero por tu último disco, Intermitente. Y tiene una característica muy especial, porque es una canción que le hicieron durante seis meses. Y un día pasó que le dijeron, chicos, esto no me gusta, lo hagamos de nuevo, vamos a ver otra cosa. Está informado. Vamos a hacer un proceso creativo. Está informado. ¿Cómo es eso, Nati? Contame un poquito. Mirá, esta canción la compuse en cuarentena. Directamente, o sea, hace ya un par de años. Cuando le muestro la canción a Mariano, al productor, bueno, le encantó y la empezamos a producir y la habíamos hecho mega electrónica, con sonidos todos nuevos, full auto-tune, de todo. Pero es parte del proceso de investigación. Como yo le dije, che, quiero mantener lo orgánico que tiene mi proyecto siempre. Orgánico significa que la música esté tocada por personas y no solamente por computadora. Entonces, habíamos hecho tipo un full electrónico, era como una cosa re flashera. Que yo me volví loca. Dije, ¿qué? Quiero hacer todo así. De verdad que tenía toda una personalidad muy espectacular, pero quizás se alejaba un poco de mí. Y yo le venía diciendo, Mariano, eso, como, che, hay algo todavía que le falta, que no, que no, como que no es la esencia de lo que yo recordaba de esta canción cuando llegó a mi vida. Y un día me dice, escuchá, y ahí me muestra la canción que escuchamos ahora, que ya es la que salió, donde está muy bien fusionado el tema de la modernidad, pero después está tocado por músicos tremendos. Claro. Está tocado, tiene grus, se siente la vida de los músicos, se siente como eso, que está sentida la canción. Claro, claro. ¿Seguimos viajando? ¡Vamos! ¡Salta! ¡Gracío! ¿Cómo estás, Natali? La verdad que para mí es un placer poder preguntarte, porque sos una persona que se la jugó por amor, que es algo que a mí me encanta, y en muchas de tus canciones veo que tocas esta temática, y he visto entrevistas en donde comentabas que llegaste incluso a viajar a otras provincias. Te pregunto, ¿algunas de estas canciones surgieron por estos amores que no se pudieron dar? ¿Te las dedicaste a alguien? Casi todas mis canciones son a Amores Imposibles. Un poco este disco que se llama Intermitente, yo digo, fueron a mis Amores Intermitentes. Sí, claro, sí. No me acuerdo exactamente cuál. ¿Lo saben? ¿Lo saben? No. ¿No? ¿Niuno? Ahora, ¿Amores Imposibles a qué definís? Fueron, digamos, cosas que... Amores que no se dieron. Sí, claro, Amores que no funcionaron, Amores que están muy lejos, entonces decidí... Historias que no fueron, digamos. Sí, o que fueron y que por alguna razón se decidió de alguna de las partes que no era el momento, o para tanta entrega, o para esto. Me pasó mucho eso. Igual yo creo que tengo como una patología a buscarme los lejos. Ah, bueno, analizar en terapia. Bueno, y los tenemos en vivo, a uno de ellos va entrando, ahora es él. Claro, o sea, con razón mirabas Ushuaia y calculabas las horas en Ushuaia. Claro. Como que hay algo de... Yo siempre digo que el amor es imposible para mí. No, como que el amor real es ese que no... Esto que nos enseñaron Romeo y Julieta, como... No sabemos si ellos hubieran estado vivos, qué hubiera pasado con ellos dos. Ese amor funciona porque duró eso, esa intensidad. O sea, ¿para vos es un instante el amor? Eh... No sé si todavía tengo esa respuesta. No lo sé. No lo sé, pero sí tengo estas cosas de que veo a alguien y me enamoro. Es como, ah, listo, me enamoré. Y ahí voy, y ahí voy. Sos intensa, sos intensa. No, 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 no. No. Respeto el espacio del otro, pero me pasa eso, que viste como... No, no, intensa de que pasas mucho tiempo, te ves y estás y te sentís... Con pasión. Con pasión, claro. Sí, pero viste, me pasa algo que como me cruzo con alguien... Una vez me pasó, mirá, te voy a contar una historia. A ver. Rapidita, que me crucé con una persona y dije, ay, me enamoré, me voy a casar con él. Va a ser padre de él. O sea, tipo a primera vista. Pero qué, a primera vista, así apenas lo dije. Sí, sí, sí. Después lo busqué por todos lados, le escribí una carta. Exactamente. Carta, me muero. Carta, pero para, carta, escrita, mano. Carta, escrita, mano. Me muero. 20 hojas. Sin conocerlo. Sin conocerlo. No, me muero. Y para, ¿y a dónde le mandaste la carta? Ah, no, no trabajaba. ¿A dónde trabajaba? Ah, menos mal. Le caía a la casa, viste, tipo casado, viste. Dicía, ¿qué es esto? No, no, justo lo enganché en un momento en el que él no podía nada. Después se separó, me volvió a escribir. Yo ya estaba en otra. Viste, como que siempre me queda el amor cruzado. Ah, a destiempo. A destiempo. Pero me pasa mucho eso que cuando, ya sé cuándo va a pasar algo con alguien, por la primera vez que lo veo. Como el primer instante donde nuestros ojos se hacen, ya, ya, ya sé. Si es o no es. Teniendo la música en tu vida ahora. Ay, me enamoré. Ah, no. La música en tu vida, la actuación. Ahora también. ¿Nunca te planteaste tirarte por el lado humorístico siempre que tuviste un toque así en tus redes? Vos, como persona. No sé, el stand-up, ponele. ¿Nunca te lo planteaste formalmente? No, la verdad es que no. Sí me pasó que los personajes que tenía siempre los tiro más para la comedia porque creo que es lo más lindo que hay. Hacer reír a la gente, hacerlos bailar, hacerlos cantar. En algún momento, en la cuarentena, sobre todo, pasé por muchos estados donde dije, che, podría hacer esto también. Como todo, como todo. Bueno, y ahora en el estado que estás es que se viene un gran rex. Contanos todo, Nati, vendémelo a todo el mundo que está del otro lado. ¿Se puede sacar entradas? Sí, obvio. ¿Cómo las compramos? Pueden sacar entradas por tuentrada.com. Ahí van a estar el 9 de septiembre, sábado a las 8 y media en el Teatro Gran Rex. Bueno, después, ¿ustedes van a estar ya regresados ya? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo? ¿26 de...? Ahora, el 26 de agosto. Ay, ¿no llegan? Llegan, ¿cuándo llegamos? No, no llegan, no llegan. Buenísimo, me ahorré como 30 entradas. No, bueno, en el Teatro Gran Rex va a estar buenísimo. Es un show que venimos preparando. Siento que va a ser muy emotivo. Estoy preparando cosas. A mí me gusta siempre meterlos en un universo nuevo que no conozcan. Mágico. Creo que esa es la posibilidad del juego, del teatro, de la música y de todo. Entrar en mundos donde todo lo bueno puede suceder. Viajes, fantasías, cosas oníricas. Así que, bueno, va a estar bárbaro y ojalá... Ya quedan pocas entradas, así que... Tremendo. El que quiere que se apure. Yendo, yendo. Mis amores imposibles pueden ir metiéndose... Claro. No, pero van a aparecer nuevos. Están todos en primera fila. Escuchame una cosa. Le damos un fuerte aplauso a Nati. Qué lindo tenerte acá, Nati. Pará, cerramos debate y hacemos la selfie después. Sí. Dale. Esto fue nuestro debate John Fuss. Este debate sin ataduras es presentado por John Fuss. Me está pidiendo que yo vuelva a empezar.